Nicaragua Pero ahora que ya sos libre en Nicaragua Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre en Nicaragua Trenivel, amor nuestro, te mandamos a Nicanor Barra para que te hiciera trocha Para que fuera apartando las nubes y poder entrar en esa galaxia de los locos, de los tercos, de los indeclinables De los que amaron la vida hasta el último instante, Claribel Por eso te cantamos desde lo más profundo de nuestra raíz Yo te quiero Yo te quiero más Yo te quiero más Yo te quiero más